Orando con la Palabra Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, Padre bueno, Padre misericordioso, toda la alabanza para Ti, toda la gloria para Ti, bendito sea por Tu Hijo amado Jesucristo y por el Espíritu Santo que viene en nuestras vidas. Hoy es un día muy especial, es domingo, día de la resurrección, día en que celebramos la resurrección, el triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado. El Evangelio, primero que todo, dice la Palabra que los discípulos se dirigen a Jesús y le piden Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos quieren orar y han contemplado a Juan y a los discípulos que tienen esta experiencia. Jesús entonces les va a enseñar al Padre Nuestro para indicarnos así de esta manera que el Padre Dios es alguien muy cercano a nosotros. El Padre Nuestro es la oración con la cual Él nos muestra esa cercanía de que Dios está con nosotros y pone después una imagen de un amigo que llega de noche y ya el amigo está acostado. Esta es una imagen bien bella porque Él insiste en que se levante a darle un pan porque llega un amigo de viaje y no tiene nada que ofrecerle y la otra persona se levanta a dar lo que tiene por la insistencia de la persona. Al final la Palabra termina diciendo que Dios da el Espíritu Santo. Uno de los textos que me gusta a mí muchísimo meditar y leer es este, donde Jesús a través de la parábola nos muestra que el Padre quiere darnos el Espíritu Santo. Dice, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Realmente que nosotros en la oración lo que tenemos que pedir es el Espíritu Santo y vivir una vida en relación profunda con Él, con el Espíritu Santo. Clamar al Espíritu Santo a cada instante. Decirle, Padre, en nombre de Jesús, tu Hijo amado, dame el Espíritu Santo. Tú lo prometiste, tú lo dices en tu palabra. Que Él me guíe, que Él me ayude, que Él me dé la luz. Clamar al Espíritu Santo. De esta manera nosotros con esta experiencia podemos enfrentar el mal y cumplir la voluntad de Dios. Amén. Orando con la palabra.